Históricos fueron para Colombia estos Juegos Olímpicos de Invierno porque por primera vez tuvimos a cuatro representantes, ya reseñábamos la actuación de Laura, pero miremos cómo le fue a los otros tres competidores. Sebastián Uprimi, el más veterano de la delegación con 42 años, estuvo en la prueba de los 15 kilómetros de esquí libre y ocupó la calcilla número 115, solamente le pudo ganar a un deportista, al mexicano Germán Madrazo. Quien tuvo la mejor participación sin duda fue el cartagenero de 26 años, Pedro Krausil, quien logró clasificar tanto a las pruebas de 500 como de 1000 metros de velocidad. En la de 500 metros tuvo su mejor desempeño porque estuvo a 54 centésimas de segundo de subirse al podio. Además, en esa prueba de los 500 metros se registró un nuevo récord olímpico para la distancia y Krausil, en la casilla 20, estuvo a 78 centésimas de ese récord olímpico. Después se sometió a la prueba de los 1000 metros en donde ocupó la casilla 34 con un tiempo de 1 minuto 10 segundos y 71 centésimas. Su mejor tiempo era 1 minuto 8 segundos 83 centésimas. Y el cuarto representante colombiano, niño caleño, adoptado por padres franceses, Michel Poetot, estuvo en la prueba del slalom gigante. Logró pasar a la fase final, pero infortunadamente durante un descenso se salió de la boya y por eso fue descalificado, ocupando finalmente la casilla 37 a 18 segundos y 47 centésimas del ganador, el sueco André Mier. Vamos a ver qué pasa con Colombia dentro de cuatro años en los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín.